Se me hizo fácil borrar de mi memoria a esa mujer a quien yo amaba tanto Se me hizo fácil borrar de mi este llanto Ahora lo olvido cada día más y más La abandoné porque me fue preciso Así abandonó la mujer que a mí me ofenda Voy a buscar a otro amor que me comprenda La otra la olvido cada día más y más Allá va y si supieras cuánto sobró Se me hizo fácil borrar de mi este llanto Ahora lo olvido cada día más y más La abandoné porque me fue preciso Así abandonó la mujer que a mí me ofenda Voy a buscar a otro amor que me comprenda La otra la olvido cada día más y más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!